Reza al lado de su gente, siempre para nuestra definición como patria, como para las hermanas de Avaldo. Y en honor a ellas, pues se ha establecido este día, el 25 de noviembre. El noviembre, perdón, se estableció por el año 1993, por ahí. Exaltando la figura de esta mujer, por su valentía, su arroz y su entrega, pues la dictadura nos asoponó todo y creyó que con su muerte, pues, la podía sacar del medio. Y lo que hizo fue engrandecerla. Y creo que es un compromiso para cada uno de nosotros, engrandecer nosotros a esa memoria, a esa memoria. Porque nos vemos retratados todos. Todos tenemos un marido, todos tenemos una esposa, todos tenemos que ir a ella. Y el respeto debe ser, a partir de ahí, el valor que tiene la mujer para la humanidad. Esa es la educación. La educación, la educación. La parte de la educación nuestra, que lleva a morir, más tirados de la selva, que hacia algún trazo, la mujer para la humanidad. Y el hombre, a veces, se ve inseguro y se ve inestable. Y cree que recorriendo la violencia, va a establecer condiciones para vivir, y a dejar la violencia. Eso ha logrado que la mujer, lo que se llama la emancipación, que la mujer se grandezca ella misma. Que la mujer toma los errores que han tenido tomadas ahora. Porque esos puntos de antiguas, positivos, porque la mujer ha tabucado. Como hombre, ¿qué le diría usted a esas mujeres? La mujer tiene que seguir su rol, la Biblia es muy clara. No establece condiciones superiores de ninguno de los dos manos. Establece la unión con los hombres. De respeto, de cariño y de entrega. Y juntos se puede llegar a donde nunca nadie muere. Solamente el Dios. Porque cuando uno de los dos quiere establecer un dominio, se rompe el tono. Y consejo, seguir la palabra de Dios. Eso a mí me ha dado muchos resultados. Yo soy un gran admirador de las mujeres. A partir del punto de mi post. De lo que pasó, de lo que le creyó a Dios, y de lo que estamos viviendo ahora porque le creímos a Dios. Muchas gracias. A ustedes.